¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a ¿Cuánto se gana en YouTube? Espero estén teniendo un día maravilloso. Mi nombre es Vanessa y en este canal hablaremos sobre cuánto se puede llegar a ganar con un canal de YouTube analizando los canales de los YouTubers más importantes en la actualidad. Si eres nuevo por acá en este canal te invito a que veas el vídeo completo hasta el final y si te gustó alguno y te pareció interesante suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. No olviden dejarme abajo en la caja de comentarios sobre qué otro YouTuber les gustaría que hablemos en nuestro próximo vídeo. Como pueden ver el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de Isabel Vlogs. Ella es una YouTuber bloguera que habla sobre su día a día junto a su familia. También hace tutoriales y nos da consejos y trucos sobre maquillaje, entre otros temas que podemos encontrar en su canal. También es una persona muy dedicada, ordenada y trabajadora en todo lo que hace. Ya que sabemos esto sobre ella, vamos a comenzar a leer lo que nos aparece acá arriba. Dice que tiene 1.6 millones de suscriptores. Y ya que estoy por este lado me voy a suscribir a su canal para apoyarla y también voy a activar la campanita de notificación. Antes de empezar a ver más sobre su canal, quería recordarles que veremos primero los vídeos que tiene por acá en YouTube y luego iremos a la página de Social Blade donde nos dirá un aproximado de lo que podría estar ganando ella al mes. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a comenzar. Podemos ver que en la parte de acá abajo están apareciendo todos sus vídeos más recientes. Entre sus vídeos más recientes tenemos el primero que fue subido hace 19 horas, que tiene 58.378 vistas. El segundo hace un día que tiene 103.210 vistas. Y por último, el tercero hace dos días que tiene 98.041 vistas. Realmente se ve que ella está súper constante por acá en su canal de YouTube. Tiene muy buenas visualizaciones y se nota que a sus suscriptores les gusta mucho este tipo de contenido. Y espero que la sigan apoyando bastante. Ahora vamos a ir a sus vídeos más antiguos. Entre sus vídeos más antiguos tenemos el primero que fue subido hace 6 años, que tiene 517.396 vistas. El segundo hace 6 años, que tiene 50.212 vistas. Y el tercero hace 6 años, que tiene 62.078 vistas. Así que como se pudieron haber dado cuenta, ella comenzó a subir vídeos hace 6 años y desde sus inicios también hacía videoblogs contándonos más sobre ella para poder ir conociéndola mucho mejor. Ahora iremos a sus vídeos más populares. Entre sus vídeos más populares tenemos el primero que fue subido hace 6 años, que tiene 2.6 millones de vistas. El segundo hace 4 años, que tiene 1.6 millones de vistas. Y el tercero, que fue subido hace 4 años, que tiene 1.5 millones de vistas. Así que sus vídeos son muy entretenidos y aunque sean largos, como los podemos ver por acá arriba, realmente uno los disfruta porque te diviertes al verlos. Y espero que les siga yendo muy pero muy bien y más personas se unan a su canal y también pueda llegar rápidamente a sus 2 millones de suscriptores. Ahora vamos a ir a la página de Social Blade. Y en esta página nos muestra las estadísticas del canal y también nos dice un estimado de cuánto estarían ganando los youtubers al mes. Pero antes de comenzar a hablar sobre los datos de su canal, quería recordarles que esta página es totalmente pública. Ustedes pueden acceder a ella a través de internet, colocando el nombre del youtuber que más les guste y les saldrá la información de ese canal. Ahora sí podemos empezar a leer la información que nos aparece por acá arriba. Y aquí nos dice que ella tiene 1.567 vídeos subidos, tiene 1.6 millones de suscriptores, también tiene más de 368 millones de vistas totales en todos sus vídeos. Su país es Estados Unidos, su tipo de canales personas y su canal fue creado el 27 de abril del año 2015. Aquí también dice que está en el puesto 6.057 en el ranking de su país Estados Unidos. Acá también nos dice que al mes ella podría estar ganando desde 870 dólares hasta 13.900 dólares al año. Podría estar ganando desde 10.400 dólares hasta 166.900 dólares. Y aquí arriba nos dice que ella ha tenido 3.478.000 vistas en los últimos 30 días y esto ha disminuido un 31.8%. Espero que sus vistas sigan creciendo bastante y que YouTube la siga recomendando mucho más. Quería decirles también que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto ella puede estar ganando y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes. Antes de sacar este cálculo vamos a ver más información detallada sobre su canal. Vamos a ver que este cuadro de acá abajo como nos está apareciendo aquí nos muestra cuáles son el promedio diario de suscriptores, de vistas y de sus ganancias estimadas pero vamos a ver sus vistas y sus ganancias estimadas y vamos a empezar por acá arriba. Aquí nos dice que al día en promedio ha tenido más de 115.000 vistas que con eso podría estar ganando desde 29 dólares hasta 464 dólares. Aquí también nos dice que semanal en promedio ha tenido más de 811.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde 203 dólares hasta 3.200 dólares y por último aquí nos dice que en los últimos 30 días ha tenido más de 3 millones de vistas y que con eso podría estar ganando desde 870 dólares hasta 13.900 dólares como también nos aparece acá arriba. Y ahora sí podemos ver un estimado de lo que estaría ganando ella al mes. Sacamos la calculadora colocamos acá y escribimos este monto que está aquí. Vendrían siendo 3.478.000 Ahora eso lo dividimos entre 1.000 ¿Por qué? Entre 1.000 porque YouTube paga por cada 1.000 visualizaciones. Le damos un igual. Ahora lo que nos da acá lo tenemos que dividir entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque no todas las vistas son monetizadas igual nuevamente y lo que nos está dando por aquí arriba lo tenemos que multiplicar por su CPM pero antes de hablar de su CPM hay que tomar en cuenta de qué país las personas la estén viendo a ella en qué idioma esté su canal y qué tipo de contenido le esté ofreciendo a sus suscriptores y por su tipo de canal y por el contenido que sube su CPM podría venir siendo por 1.5 dólares bajamos lo escribimos y ahora sí podemos ver cuánto ella podría estar ganando al mes sería esta cantidad que aparece acá 2.608 dólares y ahora sí queremos saber cuánto ella estuvo ganando desde que comenzó su canal de YouTube colocamos esta segunda calculadora aquí e ingresamos todos estos números que están acá arriba aquí dentro vendría siendo 368 millones 555 mil 424 y ahora eso lo dividimos entre mil le damos en igual ahora lo dividimos entre dos igual nuevamente y el resultado que nos da acá lo tenemos que multiplicar por su CPM que como dije hace un momento vendría siendo por 1.5 dólares lo escribimos y ahora sí podemos ver cuánto ella pudo haber estado ganando desde sus inicios bajamos y sería este monto que está aquí 276 mil 416 dólares realmente estas son buenas cantidades yo sé que ella le seguirá yendo excelente y espero que así sea también quería decirles que no olviden que la que realmente sabe cuál es su CPM y cuánto está ganando es la dueña del canal y recuerden que esto que está acá es un estimado según lo que la página de Social Blade nos va indicando con todas las estadísticas que acabamos de ver hace un momento antes de despedirme quería comentarles que este canal se creó para animarlos a que hagan lo que más les apasione y si les gustaría crearse un canal de YouTube espero que lo hagan y sigan sus sueños porque si ustedes saben que pueden hacerlo háganlo crean en ustedes mismos sin rendirse y sobre todo sean transparentes constantes y trabajadores esto ha sido todo por hoy espero que lo hayan disfrutado mucho tanto como yo disfruté grabarlo no olviden suscribirse a mi canal darle like activar la campanita de notificaciones y lo más importante déjenme en la caja de comentarios sobre a qué otro YouTuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video nos vemos hasta la próxima bye bye